El ministro Oscar Vera participó en la entrega de nueve vehículos a cargo del Ingemet para fortalecer el trabajo de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Para mí el día de hoy es un día muy especial, de gran significado y es un alto honor participar en esta ceremonia en la cual estamos haciendo llegar a nuestros bomberos del Perú con una donación que estoy seguro es parte de las muchas necesidades que puedan tener. Con este aporte, el Ministerio de Energía y Minas respalda la labor de los bomberos y fortalece su logística para la prevención y atención de emergencias. Esta donación de vehículos para la Intendencia Nacional de Bomberos Voluntarios del Perú constituye un esfuerzo que estoy seguro que se sumará a muchas iniciativas más llegadas de los sectores públicos y privados para mejorar las prestaciones de los bomberos y modernizar las herramientas de apoyo que necesitan para cumplir sus fines y objetivos institucionales. Ministerio de Energía y Minas. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.